El Día de las Escritoras El Día de las Escritoras El Día de las Escritoras Un espacio en el que poder disponer de tiempo libre más allá de las obligaciones del hogar y los cuidados familiares. Un espacio en el que poder disfrutar de la privacidad y dedicar tiempo a una misma. Un espacio en el que pueda fluir la creatividad. Puede parecer algo sencillo, pero en aquella época no era frecuente que las mujeres tuvieran esa libertad y por ello muchas veces no podían publicar obras. También ocurría que si conseguían hacerlo no se les otorgaba reconocimiento, por lo que era habitual que recurrieran a algún soldado. De hecho, la propia Virginia afirmaba que muchos de los libros firmados como anónimos probablemente fuesen escritos por mujeres. Por todo esto, en este día hemos querido representar una habitación propia, haciéndole un homenaje a Virginia Woolf y a Escritoras actuales y pasadas. Esperando que esto sirva de referencia y motivación para las mujeres y las niñas que decidan dedicarse en el futuro a la creación literaria. ¡Gracias! Gracias.